Bueno, placer estar aquí en este mega concierto de puro rock con semejantes músicos en semejante lugar, con semejante público. Pasan los años y uno siempre se maravilla con esto. De verdad que agradezco mucho esta oportunidad. Seguimos con Abuso de Poder. Abuso de Poder Yo no me voy a hablar, voy a lo cantar. Hoy no sé dónde está la supuesta libertad. La locura invadió nuestra sociedad. Dónde vive el galón de seguridad. Quiero salir a la calle sin besar. Ya me pensé desde el frente de la estación. Quiero salir de mis pinos doler. No puede ser que tengamos sol. Quiero saber que tú algo debemos hacer. Encontra la solución. Así no se puede más. Se puede tocar la voz. Y voy a vivir a un país que me dio la paz. Por el miedo de controlar a la ciudad. Quiero vivir una vida más normal. Recuperar un montón de la dignidad Vas a llorar entre tantos días No puede ser que tengamos sol Quien se ve en ti No puede ser que tengamos sol No puede ser que tengamos sol No puede ser que tengamos sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mostrar también que Vanirari no es solamente una voz que pega gritos allá arriba, también cantamos de otras maneras. Así que aguántense lo que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 La humanidad El hombre El hombre No me puede más Se da mi cuenta que abraza El negro va a surgir Cuando despierta hablarán por ti El negro es la ilusión Y hacer el mundo con razón Cuando logres sufrir Ya no tendrás razones para existir La humanidad La humanidad ¡Wow! Bueno, aquí estamos presentando lo que dimos a llamar Abuso de Poder con estas canciones como Egoman, como Amante Oscura como Miedo a Sobrevivir que tanto nos tiene en jaque últimamente este miedo a salir a la calle y a todo lo que nuestros gobernantes no hacen porque hacen la vista gorda. Y este disco es un poco eso mostrar que nosotros vivimos en esta ciudad y que necesitamos que alguien se haga cargo de nosotros no podemos seguir así. Así que por favor, aquellos que nos escuchan, es un buen momento para decirles al gobierno que se pongan las pilas y hagan algo por todos ustedes y por todos nosotros. Insoportable. ¡Gracias! 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 Quiero presentarles a la banda, ya que vamos rápido, tenemos tiempo para decirles que en la guitarra está el señor, Julián Barrett. En la batería El señor Nicolás Polo Y en el bajo, Peter ¡Peter Barnett! Esta canción se llama Sin Escrúpulos Y no hace falta dar mucha explicación Para saber de qué se trata hoy en nuestra Argentina Sin Escrúpulos Sos el dañador Inventaste una historia Creo que se salvo al sol ¡Sos el dañador! ¡Sos el vencedor! Y nos diste un arma En tal inconvénsible Se hace amar Este lugar Pero yo sé que a fecha hasta para Serás para un ar De que hay mejor Ya la esperanza de ver Es una ilusión Todas una estúpida Comenzar Esta canción ¡We're lost! Yo también creí y también compré Los discursos y mercados donde siempre promedé Yo te puse ahí, soy un tonto más Y al final descubro que te importa solamente Se ha ganado y no pensar Cuántas cabezas he cortado por pegar Estoy encima sin dudar Para saciar la serie del hambre de poder Cuídate de la gracia de ser verdad Oh, 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 oh... ¡Gracias! 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 ¡Apresente la letra! ¡Apresente la letra, buenísimo! Bueno, vamos a un casado. Bueno, esto para nosotros está casi terminado. Es el tiempo que teníamos. Quiero de nuevo agradecer a todos este aguante. Aguante el Pepsi, aguante las bandas, aguante el rock nacional, aguante O'Connor, aguante nativo, aguante demente, aguanten todos los que estuvieron aquí hoy. De verdad, aguante Áspera y todas las bandas, por supuesto. Y gracias a todos por venir. ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Nos vamos con Cazador! ¡Gracias! 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 ¡Saben estas gracias! ¡Gracias! 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 No te alcanzarás Veré mis besos tal vez sí Aunque te ocultes en la noche Siempre te deje atrás de aquí Puedo sentirte respirar Si me encuentro dulce ver Llego en profil de bebé Puedo ir tus manos en la piel Yo no me importa nada Para perdernos Puedo ser mujer, un salado que hoy Llegué tu casa, Dios Hoy solo tienes nada Que te llaman a sufrir Conozco tus sentados Porque yo ya sé feliz Julio Que te llaman a sufrir Conozco tus sentados Que te llaman a sufrir E este último a sufrir Que te aben ose Se me encuentro en la calle Que te llaman a sufrir Conozco tus sentados Que te llaman a sufrir Que te llaman a sufrir Que te llaman a sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!